Un pequeño aporte puede hacer la diferencia para salvar una vida. Este miércoles inició la colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer de Trujillo. Para este año la jornada solidaria ha sido denominada el milagro de la prevención. Miércoles 6 y jueves 7 son los dos días formales que los asociados y voluntarios jóvenes van a recorrer las diferentes calles de la ciudad y en los centros comerciales y universidades para obtener fondos para seguir ampliando los servicios de la Liga de Lucha contra el Cáncer. La Liga de Lucha contra el Cáncer de Trujillo se ha propuesto recolectar cuanto menos 130.000 soles para poder ampliar los servicios de atención de despistaje de cáncer a otras ciudades de la región La Libertad. Para esta noble labor se ha puesto a disposición de la población los módulos de recaudación en la plazuela La Merced, la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada Antenor Orrego, la Universidad Privada del Norte y el MOL Aventura Plaza. Bueno, sí, nosotros estamos ampliando nuestro centro médico especializado. Próximamente vamos a inaugurar nuevos consultorios porque así lo exige la demanda. Ya hemos crecido justamente con las colectas de los años anteriores. Si hasta ahora usted no ha podido colaborar con esta noble causa, este jueves 7 de septiembre tiene una nueva oportunidad para sumar voluntades y apoyar a la Liga de Lucha contra el Cáncer de Trujillo. Ese es nuestro objetivo, ojalá que los trujillanos se pongan de pie, vamos a mejorar, estamos ampliando nuestros servicios en nuestro centro médico especializado, pero también el objetivo de la Liga es la prevención. Gracias. 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 Gracias.